Entonces, se genera este problema, donde tú, lo que dices tú, Julio, o sea, una representaba, una entrenada por el hijo del presidente, otra es por el hijo del entrenador que trabaja en tal club, entonces se te va a generar inevitablemente ese problema. Y esto pasa ahora, porque fueron los panamericanos que nos damos cuenta de eso, si no, nunca nos daríamos cuenta. Miren, esta fue la publicación de Martina Bail en su Instagram, donde escribió, esto fue hace seis horas atrás nada más, dice, demasiado triste porque estos juegos se hayan terminado de esta manera para el aclitismo. Perdín y Poli no saben la pena que me da que esta experiencia, que debería haber sido tan increíble, fuese así. Perdón por no haber estado ahí para ustedes, como necesitaban que lo estuviese. Escuchemos a ver qué dijo él. Son las 1 y media de la mañana, llegué a mi casa hace un rato, he estado todo el día afuera y llevo como una hora sentada, mirando, leyendo las declaraciones, leyendo los comentarios, leyendo los mensajes que me están llegando. Sobre la situación de la aposta 4x4, y en verdad no tengo nada más que pucha, que en verdad pedir perdón de que mis compañeras de equipo se hayan sentido así, de que realmente estén haciendo estas acusaciones, de que sientan que el proceso ya ha sido tan poco transparente. Pero, por otro lado, siento que esta fue una decisión técnica que se tomó por separado de las atletas, que esto viene de arriba, que esto no pasa por nosotras. Me hicieron firmar un documento en el que decía que no podíamos criticar las decisiones técnicas de la federación. Antes de poder competir con los Panamericanos, hay un documento que yo firmé, que me obligaron a firmar. Lo que sí puedo contar es lo que pasó realmente ese día. Fue la peor experiencia que he tenido en mi vida, en una competencia. En un momento dije, o sea, me cagaron los Panamericanos, de verdad. Esto fue después de la 4x100, fue después del 400. Y yo lo único que podía pensar era, no puedo creer que mis primeros juegos en Chile se van a terminar así. Llegamos a la pista, anuncian al equipo, como nos habían dicho que iban a hacerlo, que iban a anunciar al equipo ese día, lo anuncian. Y la cosa como que se empieza a descontrolar. Quedamos todos un poco como en shock de la cantidad de gente externa, gente externa que empezó a llegar a la pista. Y empezaron como a pelear. Al final llegaron entrenadores, llegaron dirigentes de la federación, llegaron otros atletas. Entre todo esto, yo me acerqué al jefe técnico de la federación y le dije que por favor, que por favor, se fueran a pelear otro lado. Le dije, con estas palabras, porque son muy educadas. Le dije, ustedes son los adultos responsables. Ustedes se supone que son los adultos responsables. Por favor, váyanse a pelear a otro lado, porque están matando a mis niñas. Porque estábamos todas sentadas ahí calentando, viendo esta pelea. Y yo les pedí que por favor se fueran a pelear otra martes, porque en verdad ya se estaba poniendo mala onda la cosa. Y no se fueron. O sea, se movieron un poco, después les grité de nuevo, y de ahí, porque ellos estaban a otro lado y no se fueron. Y después, entre todo esto, llegó mi mamá, como en su fusión de mi entrenador acá, mientras yo estoy sin entrenador. Y me vio mal, o sea, me vio mal, con los ojos hinchados, lágrimas, el primer corrido todo. Y me dice, ¿qué pasó? Entonces le cuento un poco lo que estaba pasando, que estaban peleando los entrenadores, que la nómina, que las titulares, que las reservas. Y ella me dijo, tú no te preocupes, tú sigue calentando. Y en ese momento yo como que me desenchufé de la situación. Entre todo esto, llegó la verdín, nosotros sabíamos que iba a correr. Yo la agarré la mano, la felicité por su 800 y le dije, vamos con todo. Pero ahora mirando para atrás, efectivamente puede que no haya sido suficiente. Y me siento súper mal y le pido perdón, honestamente, de no haberla como sostenido más, supongo. Pero yo también lo estaba pasando pésimo. O sea, ver a mis compañeras de equipo con las que llevo tanto tiempo corriendo, con las que he viajado por todo el mundo, pasándolo así de mal, porque por la falta de liderazgo que había en el equipo, por la falta como de una persona a cargo al final. En verdad me acuerdo de cómo llegaban y llegaban entrenadores y técnicos a la pista, cómo sonaban los teléfonos, estaba todo el mundo peleando. Esto era minutos antes de que nosotros estuvieramos entrar en la pista a correr. La cámara llamada fue como era un matadero. La verdad, nunca lo había pasado tan mal en mi vida antes de correr. Todavía no entiendo cómo fue que corrimos, lo que corrimos. El tiempo no fue bueno, pero el hecho de que hubiésemos podido estar las cuatro en la pista corriendo, ya era, o sea, fue un milagro, en verdad. Y me da mucha pena y mucha rabia que esta situación en verdad se haya producido porque por falta de liderazgo, por falta de manejo, porque en la única disciplina que es colectiva en este deporte tan individual, no había nadie velando con el pie del equipo. Y eso fue lo que sentí yo y lo que me dio tanta pena y cuando fui y le pedí al entrenador que por favor se fueran a pelear otro lado, como que a nadie le importó cómo se sentían las que realmente tenían al final a correr, cómo se sentían las personas que iban a estar en la pista. O sea, yo miraba en las redes y estaban todas quedando. Entonces fue como, yo no podía entender lo que estaba pasando. Entonces, pensando en esa situación, pensando en la carga psicológica, entiendo por qué la gente está enojada, entiendo por qué mis compañeras de equipo se sienten como se sienten, porque la verdad es que nunca hubo liderazgo, claro, eso nunca existió, nunca nada. Y en ese sentido, aunque yo no haya escuchado realmente lo que dijo mi mamá, porque no lo escuché, cuando ella me vio a mí, cuando ella llegó a la pista y me vio llorando, diciéndole, mamá, mis juegos con americanos se acabaron y mis juegos con americanos fueron lo peor del mundo, que se había enojado y que había reaccionado mal, porque, pucha, como nos quiere mucho. Ella ha viajado con nosotras, ella fue encargada en realidad, entonces, vengo a todas nosotras en ese estado, yo creo que fue muy duro para ella también. Entonces, eso fue lo que pasó, o sea, desde mi punto de vista, cada uno lo pasó peor que la otra. No es como que haya habido una intención de alguna de hacer sentir mal a las otras, yo creo que cada una trató de lidiar con la situación de la mejor manera que pudo y mi manera de lidiar con las cosas es quedarme a callar. O sea, yo estaba enrabiada, yo de verdad no lo podía creer, no entendía cómo técnicos, como entrenadores, como gente que se supone que está entrenando por el bien del equipo, tenían esta pelea armada en la pista. Yo de verdad no lograba comprender que como profesionales en este deporte, que como la gente que está acá, en esta federación, estuviera en la pista, al frente de las atletas, peleando. Era como, en verdad, comprensible. O sea, no tengo palabras para explicar lo que estábamos sintiendo en ese momento, pero cuando está a punto de entrar a la pista, a competir, y miras para el lado y ves que una de tus mejores amigas, una compañera de equipo, está llorando desconsolada porque le dijeron que iba a correr, después le dijeron que iba a correr, después le dijeron que iba a correr de nuevo. Y es como, ¿qué está pasando? Fue una cosa, fue una cosa de locos. Yo nunca, nunca había vivido por una situación así. He estado corriendo en relevos toda mi vida, todo el equipo de relevos. Y nunca había visto una cosa de esta magnitud y que haya llegado a este nivel y que se estén haciendo las impulsaciones que se están haciendo. O sea, no tengo palabras para explicar, pero eso fue realmente lo que pasó. Lo pasamos todos pésimos. El bus de vuelta a la villa fue terrible. La última comida en la villa que se supone que iba a ser como júbilo y todas felices y todas contentas porque los Juegos Panamericanos en Chile se habían acabado. Era como... Y eso, y eso fue. Y así iban a terminar. Así que eso... No, no tengo mucho más que decir, pero... Pero lo pasamos todas muy mal. Fue una situación súper desagradable, fue súper penca. Fue súper penca que los Juegos Panamericanos hayan terminado de esa manera. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo creo que me voy a acostar ahora. Voy a jugar a los Juegos Panamericanos. Y nada, a la polio y a la verdín. Perdón. Perdón por no haber sido mejor capitán de equipo. Perdón por no haber lidiado con la situación de mejor manera. Nunca fue mi intención que se sintieran así. Y si no salí a defenderlas más temprano hoy día fue porque en verdad no entendía lo que estaba pasando. Porque fue súper duro para todas. Y ustedes son parte de mi equipo. Y he corrido con ustedes un millón de veces. Y las conozco. Y las aprecio mucho. Y... Mucho. Ojalá... Ojalá haya un cambio esta vez, sí, en la federación. Y que lo... Las reglas estén claras al final. Porque estas cosas suceden por falta de liderazgo. Porque esto no es culpa de los atletas. Esto es culpa de lo que vive de más arriba. Bueno, está la situación. Ahí Martina se desahoga básicamente. Más que una declaración se desahoga. Se me da culpa también como capitana del equipo. Pero ella no tiene ninguna culpa de esto. De verdad que Martina es un atleta, un atleta de élite. Ha trabajado duro. Ganó su carrera. Participó en los 4 por 100. Medalla de plata. Medalla de oro en los 400, Luis. Y parece que se echa como encima el problema. Ella no tiene ninguna responsabilidad en esto. Julio, este post fue hecho a las 2 de la mañana. Fue hecho en horas de la madrugada. Lo que da cuenta tal vez de la angustia que estaba sintiendo Martina por querer expresar todo esto. Lo hace a una hora completamente inusual para postear en redes sociales. Y ella... Quiero destacar algunas frases que dice en su comunicado. Dice... No hubo un liderazgo claro. Dando cuenta de esta situación confusa que se da en la pista donde todos opinaban sobre las decisiones que se tenían que tomar. No hubo un liderazgo claro. Y le pide perdón a la misma atleta que estaba acusando a su madre de haberlas insultado en la pista, etc. Ella se desentiende un poco de esa situación. Martina dice que no vio el momento. Ella estaba separada de su madre al momento en que se produce esta confusión en la pista. Y que no escuchó lo que dice en la pista. Porque a la misma atleta a la que le pide perdón justamente esa atleta está acusando a su madre de haberla insultado y haberla dejado llorando en la pista. Entonces, también determinar bien en esta investigación que va a hacer la Federación de Atletismo qué hacía también Jimena Restrepo ahí en la pista y por qué había tanta gente opinando sobre las decisiones técnicas que se tenían que tomar para ver quién corría la carrera. Lucho, bueno, finalmente, porque hay un entramado acá sacan a dos, las dos reservas las ponen para correr, pero finalmente después el entrenador da pie atrás. Da pie atrás.